de los malditos de Cartabio que amedrentaban a empresarios del Valle Chicama. El golpe fue de madrugada. Los agentes cercaron cada una de las casas de los supuestos integrantes de la banda Los Malditos de Cartabio. La organización dedicada al sicariato y la extorsión era dirigida por José Gastelo Bazán, quien fue detenido en Piura. Su lugar teniente, Carlos Castillo Albites, alias Edu. En la mega operación se incautaron armas de fuego, una granada de guerra, chalecos antibalas, motocicletas y cuadernos donde se anotaban a las personas que pagaban los cupos. Para poder se articuló una organización, se manda todo un tiempo, todo un estudio, para poder también establecer la responsabilidad de ellos. Entre los veintidós detenidos figura una mujer, quien sería la encargada de hacer el reglaje a las víctimas. Posteriormente, a los quince días, el fiscal solicitará la prisión preventiva por dieciocho meses, para llegar a la investigación preparatoria. Según la investigación, esta banda obtenía unos cincuenta mil soles mensuales, producto de la extorsión, a comerciantes de la provincia de Ascope. Además, serían los autores de atentados, y por lo menos, un asesinato. En la información desde América Noticias, Trujillo, retornamos contigo, Nancy, a los estudios de Piura. Gracias a Roger.